Hoy venimos aquí a la feria y se me ocurrió retar a mi papá a subirse a todos los juegos Sé que él es muy miedoso por este tipo de cosas, no le va a gustar mucho este reto Bueno, acepté el reto aquí de mi hija a subirme a todos los juegos que ella se suba Papá, ¿qué piensas si te vas a subir a los juegos que me suban? La mera neta ya no viene de miedo, ya me quiero rajar Ya le dio miedo que nos están reclamando que mejor nos subamos allá Pero miren nomás, como se ven los pelos de las personas allá volando Ahí voy, ya quiero llorar ¡Holy crap! Eso sí está de la fregada ¡Oh, Dios mío! ¡Era! ¡Luego te dejan colgado! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás listo? ¿Tretos? ¿Y aqueamos? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Porque la verdad, no manches! A ver, ¿ready? ¡Mande! ¡Qué rollo, ¿no? ¡Que bien brava y que... ¡Vamos! ¡Ahorita, chinga su veinte! Bueno, aquí ya vamos a subirnos Según bien bravos, son cinco boletos para este Vamos a ver... ¡Vamos a ver a... ¡Tímido! ¡Qué show! ¿Estás bien amarrado? ¡Ah! ¡Sí! ¡Nos caemos! ¡Todo bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mariel, me cuidas todas mis cosas! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡No manches! ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¿Qué reto tan menso decidimos o qué? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Ah! ¿Se ve rojo aquí arriba? ¡No! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está haciendo! ¡Ay, ya comenzó! ¡Ay, ya comenzó! ¡Shit! ¡Ay, güey! ¡Ya comenzó! ¡Ay, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡Argh! No, c*** ¡Maj! ¡Qué人. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡N podemos verlos! ¡Foadálido! ¡NANCIA! ¡Esto cuides! M关ball... ¡M space! ¡M space! ¡Ah! ¡Muente! ¿Qué estábamos pasando?! ¡Es lo mismo que pienso yo! ¡Hala, la la! ¡Hala, la la! ¡Diosito! ¡Ahí estamos con tu pelo! No se vea tan... ¡Estás loco! ¡Tranquilo! que no había problema me vi a bocallar neta me vi a bocallar nomás imagínate todo lo que mira el otro está más peor el otro está más peor por eso no lo hace que estábamos pensando mal reto mal reto lo estamos pasando bien chido lo estamos pasando bien chido que reto tan de la fregada oh dios que ideas me voy a caer mal idea no sabíamos que hubiera mejor el martillo no mejor al otro al cual al que habíamos dicho original pero tu madre oh 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 Si nos subimos a destinos, podemos ir a todos. ¡Holy crap! Estamos pensando en esto. ¡Ahí voy! ¡Te regalo! ¡Fierazón! ¡No manches! ¡Ese sí estuvo de loquera! ¡De loquera! ¡Fuck! ¡A ver! ¡Qué reto tan idiota! ¡Oh my God! ¡Sí estuvo de la chingada!